Te digo generación Z, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Sí, hombre, de la generación post-millennial, ¿no? Que se llama también. Exacto, exacto. Son los verdaderos protagonistas del futuro. Son la generación mejor conectada de la historia. Sí, tienen por delante un montón de herramientas para conseguir lo que se propongan como la siguiente artista, a la que yo tuve la suerte de conocer hace muy poquito, en la última edición de Operación Triunfo 2018. Es alguien que, podemos decir, que ha salido de Navarra al mundo. Tiene una gran voz y no solo eso, es una grandísima compositora. Lo que mejor la define es que ella es única. Natalia Lacunza. No solo lo demás, es solo ruido. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar. Voy a quemar la ciudad contigo dentro. Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar. Ya no me puedo callar. No saben más, hablan de más, tarantula que de nevar La ven pasar, resucidar, si es de cristal, puede cortar Antes no era veneno de tarantula, ve despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad, que no te matas Háblame, háblame de tu velocidad, de las fotos de tu cuarto de estar Pero por él no me preguntes más Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ella quemó la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar Ella quemó la ciudad contigo dentro Ahora me vas a escuchar, ya no me puedo callar No saben más, hablan de más, tarantula que de nevar La ven pasar, resucidar, si es de cristal, puede cortar Antes no era veneno de tarantula Pero despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad No sé, ya no te muevas Antes no era veneno de tarantula Antes no era veneno de tarantula Pero despacito y no te muevas Que no te pique la curiosidad No sé, ya no te pique la curiosidad Puede cortar No sé, ya no te pique la curiosidad